Que onda manga de nebros Hoy vuelve los imperios Vuelve la guerra Pero primero una publicidad Repetida Deténganse, no peleen Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras Ya tenemos Keydrop Wow, en serio Bueno, después de eso gente Les quiero explicar la temática de este video Básicamente son caballeros versus monos Pero hay un rey por cada reino Así es Yo soy el rey de los caballeros Y ese es el rey de los monos No, mentira, el rey de los monos es Sean Y cada uno va a tener esta super mega OP espada Hola amigos, ¿cómo están? Qué introducción épica, ¿no? Así es, van a tener esta espada Que está más OP que la concha de su madre Porque tiene diferentes habilidades No explico más Me voy a reunir con Sean Y vamos a la acción Acá ponen ustedes, boludo Elegí, pibe Team Sean y Team Farfa ¿Ok? Tienen que elegir acá Acá entras y te vas a mi team Y acá entras y te va al team de los monos Sean Ahora paso la IP, banken Que tengo que Banken que tienen que Tengo que dejar todo pactado con Sean Yo estoy pa Ahí está, escuchá Tomá Comidiña Te doy OP Para que puedas abrir los cofres de todo No te pongas creativo, culiao Y mirá La mecánica así Nosotros somos los reyes Vos sabés Vos tenés Tu imperio de monos Yo tengo Mi imperio de gente normal Arre ¿Qué pasa? Cada uno tiene espadas especiales Para que nos respeten Sean Y no nos pasen por arriba a la gente Puse espadas CO-OP, boludo Mirá Calate esta Esta es la mía Y esto tiene habilidad especial, boludo Uy, la puta madre, boludo Pará Te electrocuté Ahí lo tiro, pará, pará Es así No nos pueden pasar por arriba, boludo Mirá ¿Qué hago, la tira al piso? Tirá todo al piso Ahí está la tuya, va Sí, mamá Sí, mamá Con click derecho, boludo Ahí está ¿Por qué se parecen tanto a las de Infamo, boludo? Pará, pará Tirá la última habilidad Cargala del todo Ya estoy Con esto estoy Ok, abro el server, la gente Ok Tiro la IP Escuchá, Sean Me voy con mi grupo El tuyo va a spawnear acá ¿Te parece? Dale, dale, dale Yo los espero acá Mi grupo spawnea para allá Los voy a buscar Hola, spawneé ¿Me escuchan? Faray ¿Vos sos ministro? Arre Bueno, nada, eso Busquen Busquen madera y todo eso Y hagan así Loco Si no se portan bien Me van a cagar a palo Los palos, todos palos Joder de la vida, puta Pórtense, guacho Pórtense Porque los monos Seguro están en mejores condiciones No, loco Vas a matar a todos No Vayan a buscar recursos Vayan a buscar madera Y vamos a plantar semillas No sé ¿Quién no tiene team? Mira, ahí en este Le escuché acá tampoco Ahí una banda se le pierde Ahí tenés Ahí podés tener team ¿Quién no tiene team? ¿Vos? Yo Ahí va Vamos a hacer lo siguiente Busquen recursos básicos Háganse todos Kit de piedra Y vamos a empezar A hacer una minería Enorme para buscar hierro ¿Quién se va a encargar De los cultivos? ¿Alguno? ¿Algún grupo Que se encargue de los cultivos? Vos Bebecito Boludo Encargate de los cultivos Con Some common Y Creda Este que no tiene skin tampoco Y el que se quiera unir A los cultivos Que se una Pero después El resto que se vaya a minar Y se arma un poco Pará, pará Que trajimos chachos Bebo ¿A dónde? Ok, ok, ok Hagan un establo acá Boludo Hagan un establo acá Los que tienen madera Hagan un establo acá Boludo No maten a los chonchos El que se acerca a los chonchos Le rompo todo Exactamente Boludo Che, Yurita Vos sos mi primer ministro de seguridad Boludo Bueno, vos sos el traductor de los monos Cuando los monos nos vengan a hablar En brasilero Vos tenés que traducirlo a nosotros O le hablás en guaraní No importa Me da igual Boludo Che, ¿por qué te estás vestido De la riche y me sé colegiala? ¿Me podés explicar? Está relayado este Ok, gente ¿Quiénes quieren venir a minar? ¿Quiénes quieren venir a minar? Síganme los que quieren venir a minar Síganme los que quieren venir a minar Venga, venga, venga Vengan Vengan acá Minen para abajo Les tiro comida Ahora les hago un cofre con comida Vengan a minar acá Ahí les traigo comida y madera Miren acá Traten de iluminar Cuando tengan carbón y antorcha Traten de iluminar Tomen Sé para repartir Porque no hay mucho Pero el que se está agarrando El que se está agarrando todo Por favor, boludo Ahí está Ahí hay G4 más Traten de repartir bien las cosas Vamos que necesitamos la piedra, loco Necesitamos la piedra para hacer el castillo Ahí dejó madera Ahí dejé algo de madera Ok, chicos Vamos haciendo un poco el terreno este Tendríamos que tirar un poco a la mierda esta montaña No ¿Quién fue el pelotudo que mató a los cerdos? Loco Dejar unos chiquitos nomás ¿Qué carajo? Ok, gente Les voy a pedir que si hay piedra Lo vayan cocinando Se lo están secando los huertos Háganse un balde y pongan más agua Hagamos Aplanemos terreno Quiero apelar terreno A partir de acá tirar todo esto Pero agarró una pala, hermano Hay que agarrar la pala, señores La pala te cae Pique, pique, pique Pique, chupe, chupe, pique Re obrero los huachín Amigos, ya se está matando a todos Es un pelotudo Se está cogiendo a todos Chicos, chicos, miren Chicos, chicos Uy, creo que le acabo de limpiar el inventario a Gonalor, boludo Pero bueno, parecía chitero No importa Estaba raro Estaba full diamante encantado, boludo Trae skin de Geishin Impact, boludo Se lo merecía Muchachos, nueva misión Necesitamos hilo para que haya pesqueros Porque la verdad que la comida va muy lento Che, yo no quiero decir nada Pero los que estaban en el trabajo de cuidar los animales Pero los que no lo estaban haciendo muy bien Porque salieron todos Sí, sí, se murieron todos Alguien los mató, no sé No creo que los haya matado un rayo Lo tiré lejos el rayo No, fue que estaba abierto esta madre No nos dimos cuenta WTF Ahí está, boludo Los mineros traten de buscar una malla Y agarrar el hilo Che, chicos, hasta acá está bien, eh Habría que reemplazar toda la piedra ahora por tierra ¿Esto qué? Se venden cenizas No se venden nada, literal, boludo Ok, voy a poner a quemar piedra Creo que ya se está quemando bastante, ¿no? Sí, se está quemando todo acá Che, amigo ¿Qué? Eh... Me estaba trajiendo un chancho Y un loco pelotudo me lo mató A ver, ahí le hago una caña El que las piqué Que las vaya dejando en los barriles Comentame una misión Va, dale Faray, vos Eh... No sé, hermano Es que lo que más falta ahora es comida Buscá... Es que... Ah, mirá Tomá Hacé más caña, Faray Tomá Hacé más caña Y vamos a pescar todo, boludo Voy a dejar una mesa de engandamiento Y la idea sería subirla al nivel máximo No la toquen, hijo de puta A ver, la voy a dejar por acá Eh... La pongo acá Ya teníamos un poco las bases asentadas Así que me puse a armar el castillo Empecé un poco para las murallas Y... Eh... Creo que me vinieron a reportar Que estaban los monos a punto de atacar Cuatro ¿Sí, patrón? Cinco Sí ¿Qué otra cosa se puede hacer? Porque la pesca como que no se me está dando con el pinje ¿Me puede ayudar a sacar toda la madera esta? Dale Saquen todo esto Ah, no ¡Ah, un mono! ¡Un mono! ¡Aléjense! Necesito comida Pará, pará, pará ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? No lo mates, no lo mates ¿Qué tenés? ¿Qué podemos intentar cambiar? Tengo... Tengo un hacha de hierro Pará, pará, pará Tierra, piedra y más fasura Me interesa el cuero Dame el cuero Cada pedazo de cuero vale Una zanabria Así que tomá dos zanabrias nomás Si querés más comida Más cuero ¿Qué hay más? Caralho Pará, ¿lo tenemos de esclavo? ¿Lo tenemos de esclavo? Me gustaría tenerlo de esclavo, eh Hay que tenerlo de... No lo maten, no lo maten No lo maten Sí, 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 sí Vamos a hacer una cárcel Venga, venga, venga Vigílenlo, vigílenlo Quédate acá, quédate acá Come eso, hermano Quédate acá Coma, chupa, chupa, chupa Pará, pará, pará No lo vamos a sacar Eh, Yuri, ¿llegaste? Sí, ¿qué pasó? Agarramos un mono, boludo Una gana de meterle la espada en el ojete Tengo... Ah, no, pará Tenemos que tenerlo de esclavo Hay que ofrecer ¿Me están grandes, chuta? Ok, alguien va a tener que vigilar al mono ahora, boludo Yo soy de seguridad Yo me quedo, boludo Pregunta ¿Está la cama segura comida? Sí, de vez en cuando va a tener comida Va, va, va Ya me dio pena Qué pena, boludo Se está pasando la mejor acá que allá Es que flaco No le podés dar diamante al mono ¿Sabés lo que pasa acá? Boludo, darle diamante al mono Es como darle un AK-47, ¿entendés? Es como darle todo lo que tiene la mano de Sergio Sajian ¿Alguno sabe dónde está la base de los monos igual? En Brasil, los monos Sí, ya sé que estás en Brasil Pero... Pero... Debe estar en medio de la... En medio de la... De la jungla ahí Bueno, más tarde vamos a hacer una visita a Brasil La base estaba yendo muy bien La hambruna había bajado Y la gente ya se estaba armando El siguiente paso era armar una casa para cada uno Pero... Bueno, chicos Voy a conseguir un par de cosas de diamante Ahí vengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí voy, hijo de puta El mono conchudo Venga para acá, mono de mierda Se va a pudrir todo el maricón Chupa ahí Se va a repudrir todo el maricón Ay, amigo, andan muy lagueados Agarren las cosas, agarren las cosas Estoy matando a todos los monos Amigos, tienen la espada encantada Re fuerte los monos Salgan de acá, mierda Pero agarren las cosas ¿Dónde está mi equipo? Vení, boludo, vení Agarren las cosas de diamante este gordo Hey, Jerry, hijo de puta Sean, hijo de puta Vení para acá No tengo vida, hermano No, Sean, hijo de puta No, me va a agarrar la espada Es un pelotudo La puta madre que me parió Le repinto eso al imbécil Sean, pelotudo, ¿tenés mi espada? Sí Dame la, pelotudo No Dale, pollo Te saco todo de una Pará, vení, vení Juan Carlos me va a mutear Amigos, sos un mogulico Sabés que no tenemos Keep Inventory Todo bien con las espadas Pero el daño al reino También nos hace mierda a nosotros Sí, ya sé, ya sé Ves que fue Sean El que empezó a matar a todos Yo solo usé esta habilidad Guarda, no se acerquen Perdí mi espada Ay, mierda Bueno, tratan de reponerse La próxima vamos a atacar nosotros Ah, vayan todos a hacerse full diamante, boludo Chicos, hagamos esto Vayan, vayan todos a hacerse full diamante Y nada, yo me quedo acá en la base Si vienen entre 20, no importa Me la banco igual Conseguílo de nuevo, gordo Dejá de quejarte Tenés que laburar, capo Tenés que laburar ¿Qué te pensás? ¿Qué Argentina esto, boludo? A ver, a ver Nuestro rey es un argentino Ya sé, pero no quiero No hay nada para suciar No hay plata, no hay plata ¿Liberaron al mono? ¿Liberaron al mono? No, ¿cómo que liberaron al mono? La concha de la lora ¡Liberaron al mono, boludo! ¡El esclavo! Como los monos vinieron y nos hicieron concha Tocamos hacer una expedición a otro mundo Así que nos fuimos para el nether Hola ¿Cómo andan? Le salió mal, me parece Le salió mal Che, acá hay un puente de limón, pará ¿Quién, carajo? Deleteados ¿Querés agárralo vos? Agárralo vos ¿Tiene un montón de comida? No, esta comida se las dio Jean, boludo Esta comida se las dio Jean No me vengan a decir que Amigo, no se mueve con nada Ahí va Agarrá toda la comida porque nos va a servir ¿Quién me chistea? ¿Quién me chistea? Solamente soy yo ¿Quién habla? Identifíquese ¿Venís a casa de nuevo? ¿Entonces? Intento volver a casa No tengo, literal Estoy como me escapé A ver, te voy a escoltar, vení Tomá vos, limón Te voy a la armadura y... Anda por ahí Pará, no lo mates, no lo mates Pará, pará Es el esclavo, es el esclavo La concha de tu madre Pará ¿Y por qué? ¿Me ibas a escoltar, pelotudo? ¿Qué empeces? Mirá, mirá, mirá Le veo a uno acá, así arriba Vení, vení Tomá, limón Le veo a uno, me está espiando, boludo ¿Qué señor? WTF, hay otro portal ahora ya ¿Qué es el pibe? ¿Qué onda, jefe? Che, que a su no tenés rango Gente, ¿qué? ¡Eh! ¡Se llegaron a la mitad de la biblioteca! ¡Hijo de puta! Gente, si quieren pueden hacerse casas allá Para ya tener sus cosas y que no se las roben Creo que acá va a haber un mono Acá abajo no hay nadie Ah, es Omega Hola Omega, ¿querés hacer algo subterráneo vos? Me escondí acá para que no me robaran un carajo Pero estaría bien Hacelo, hacete alguna base subterránea Si querés, la hace abajo del castillo Vení, vení, te ayudo Ay, Omega, juegame que tenés un pico de madera Qué bueno Ahora te tiro No tengo hierro Que alguien le tire hierro, boludo Acá, hacete un buen búnker Que no te rompan las pelotas ¡Eh! ¡Salí acá, mono! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Tengo la ulti cargada, boludo! ¡Tengo la ulti cargada! ¡Concha de su madre, loco! ¡Che, los monos! Si no hacen caso Mirá, pasa esto Pero yo quería tirarle al árbol, boludo ¡Me recagó! ¡Eh! ¡Se escapa el mono! ¡Cuál de puta! Ahí lo maté ¡Eh! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Está llegando por acá! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Hay alguien allá! ¡Hay un negro! ¡Hay un negro! ¡Un afroamericano! ¡No te confundas! Para mí, Jen anda por acá Yo creo que ese pibe tiene la espada ¿Puede ser? ¿La espada de Jen? ¿Decís que hay un pibe que tira la espada de Jen? Amigo, me cagué todo Que allí que eran monos Me iban a hacer la cochinación Yo no fui el que tiró el rayo, ¿eh? Para mí, alguien más anda por acá ¡Mirá! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está escondido el hijo de puta por algún lado! ¡Hay que buscarlo! Escúchenme Es arriesgado ¿Pero quieren ir a atacar a los monos así como estamos o no? ¡Y mirá! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy naked! Síganme, síganme porque capaz A ver, están desnudos pero capaz ligan algún ítem Vamos a atacar a los monos, a la mierda ¡Vamos a buscar sangre! ¡No quieren tratado de palos, monos! Les vamos a enseñar lo que es la paz Quieren guerra, los hijos de puta ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La jungla! ¡La jungla, gente! ¡Esperemos del resto, esperemos del resto! ¡Uy, no carga, eh! ¡Chai, muy poquito! Solo más poquito, pero bueno, no importa Acá está la jungla, gente ¡Estamos a poco! Voy a usar la última habilidad de todas ¡Vayan atrás, mío! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo como comunicado de amenaza! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo como comunicado de amenaza! ¡Pique, pique! ¡No, no, no ves! ¡Pero no se rompan las sierras! ¡Monos! ¡Les llegó la noche, monos! ¡Cuidado, que va a flotar en cualquier momento eso! ¡El tren! ¡El tren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Conchet, duene! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, puta! ¡Pero! ¡Tidá, por favor! ¡Tidá! ¡Ajá, vamos, pobreza! ¡No, mirá lo que tiene! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Ok! ¡Agarren cosas rápido! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Todo, destruyen todo! ¡Sagan de acá! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Retirá, retirá, retirá! ¿Qué pasa acá? La farfa es la herrería comunitaria Ah, piola, me gusta, me gusta la idea Che, igual que este es mono Sí, no sé qué hace Sí, pero volvé a tu base Todavía no hablo con el líder Tomá, tomá, tomá Andá, volvé a tu base Todavía tengo que hablar con el líder de los monos Así es, después de los terribles Acontecimientos que habían ocurrido Quiere hablar con el líder de los monos Porque bueno, ni mi pueblo ni el suyo La estaban pasando bien La guerra no es algo que nos esté beneficiando mucho La verdad Así que quise comunicarme con él Con el rey mono No creo que los monos sean una amenaza Es más, creo que pueden ser Unos muy poderosos aliados Y seguro estás preguntando ¿Un aliado para pelear contra quién? Bueno, yo tampoco sé qué carajo puede ser Pero quizá aparezca una nueva entidad oscura en este mundo Y cuando pase Habrá que unir fuerzas ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina